Música Música En mi pedazo oscuro como una bomba Música 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 La alba Mércoles De alegría Tienen mi alma Y yo Sin pena Ni peores Yo podré vivir Si me piensas de querer y me olvidas, se olvidas Porque tengo el alma libre para amar Sabanillero, sabanillero, es mejor no cantar bien Sabanillero, sabanillero, es mejor no cantar bien Sabanillero, 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 sabanillero Si me piensas de querer y me olvidas Sabanillero, sabanillero, sabanillero Sabanillero, sabanillero, sabanillero Si me piensas de querer y me olvidas Sabanillero, sabanillero, sabanillero Sabanillero, sabanillero, sabanillero Sabanillero, sabanillero, sabanillero Sabanillero, sabanillero, sabanillero Sabanillero, 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 sabanillero